Hoy es viernes, por tanto, hoy tenemos Día del Invitado. Para los que lo sepáis muy bien, para aquellos que no lo sepáis, hoy viene a comer al restaurante, a degustar nuestra comida, a pasar la mal haciendo el reto de la tortilla y a tener con nosotros un pequeño debate acerca de la vida. ¡Cenando con Pablo! Exacto, viene Cenando con Pablo a comer hoy. Para los que no lo conozcáis, ¿vale? Cenando con Pablo es un PPD, un PPD, personaje público digital, que se dedica a hacer pequeñas reviews. O dar opinión acerca de restaurantes, ¿vale? Esa es una opinión que siempre va a ser neutral, que siempre va a ser crítica, va a ser objetiva. Ya que muchísima gente se fía y además Pablo está acostumbrado a ir a restaurantes grandes, pequeños, caros, baratos, en las montañas, en los ríos, en la playa. Es decir, es lo que sería un crítico gastronómico moderno, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues soy Cenando con Pablo, llevo tres años visitando restaurantes prácticamente a diario. ¿Plataformas en las que creas contenido? Que es algo que me han estado preguntando. Bueno, soy autor en Instagram y YouTube. O sea, tengo otras que tengo algo de comunidad, pero el fuerte, fuerte es Instagram y YouTube. ¿La primera fue Instagram o yo? Sí, empecé con ella hace tres años. ¿Cómo empezó? Pues tío, yo... Es curioso porque yo soy algún perfil tipo como el mío y estaba muy enganchado con los sitios que visitaban, la opinión que daban de los platos y demás. Y dije, joder, si yo salgo a menudo a cenar en restaurante, ya sea por familia, citas, amigos o trabajo, ¿por qué no cojo ya que se me envía las redes sociales y comparto un poco mis vivencias? Y empecé, tío, tuve un buen impulso y vamos, cada vez más y de eso que ves que algo funciona y te motiva. Como si empiezas a ir al gimnasio y notas que en una semana tienes un cambio ahí muy brujo. Y dices, joder, pues en una semana va y en un mes. Pues así fue girando la rueda y continuó. Y haré tortillas, ¿para acá o una tortilla con vosotros? Bueno, espero que te van a ser seguro de aquí del restaurante. Hasta luego. Siempre he sido partidario de que cuando algo es negativo hay que decirlo de contacto. Exacto. O sea, pues decir, ¿qué más cocciones aquí? Si normalmente te diga, pues mira, no me he convencido, porque esto estaba un poco salado, me he encontrado tal. O sea, es un poco argumentar las cosas y, por supuesto, que la educación esté presente, ¿sabes? Al final tú puedes tenerlo en cuenta, pero decide tú y básate en más cosas, no solo que veas en Internet, ¿sabes? Sí. Ahí está, venga. ¿Eso de las dos manos? No, no. Venga. Tira. Venga. Ahí está. ¡Ah! 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 Me ha puesto nervioso. Ya que le ha fallado el alinio. A ver, yo no lo quería decir, pero que esto ha sido una tortilla deconstruida. Claro, claro. No, no. Aquí no habéis pillado mi técnica, macho. Dejé. ¡Jejeje! 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 Aquí tienes tu tortilla que te la comas, porque te la vales para llevar. Por eso, muy chulo. Es un verdadero placer. No, el gusto ha sido mío. Lo que me ha salido aquí es hacer el viajecillo para comer bien. Y encima, practicar con la tortilla ha estado muy chulo. Me parece un mogollón, ¿eh?